me las voy a dar de pro y vamos a jugar en jarra al tiro nomas porque todos los juegos de ring no son iguales así que bro ese es el lado derecho increíble hey hey difícil difícil no es la melodía está genial qué grito Me pregunto si fallo también en el canto. ¿Vamos? ¡Aquí! 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 Las melodías son geniales A y a o o No hay nada que decir ¡Suscríbete al canal! 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 como las otras, pero está decente. Está muy genial en las animaciones. Se parece mucho... No sé a qué se parece la de la izquierda. El trap. La he escuchado a estas memes, creo. La he escuchado. A veces uno creería que le está dando justo, pero pareciera que no. Muy genial en la escena. Chucha. A ver si me confío. Muy bueno, muy bueno. Este tema me gustó mucho. Ah, ¿eso es serio? Ok. Pico. Vamos con Pico. Pico el de Newgrounds, ¿cierto? Juegazo eso. Qué tiempos. Oh, bajito. ¿Ah? Pico el de Newgrounds. i'm looking at the one, a casu oh, ah, 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 está bien A ver si estoy haciendo mal el fío Creo que me estoy adelantando mucho las notas Sí, definitivamente me estoy adelantando mucho las notas Let's roll right Va a ardo, va a ardo Me gustó, me gustó El roll right Uh, es súper rápido Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Yo te gustó Me gustó Me gustó Me gustó ¿Hm? Ok, ok. Ya, acá el personaje épico, bueno. Chucha. Está muy buena suerte. Está muy entretenida, ¿verdad? No es difícil, difícil, pero tiene su dificultad y además la animación es atrapante y las melodías y las canciones. Uff, lo que hay que decir, po, mil veces más. Muy bueno, muy bueno. ¿Otra más? Vamos. No, es que pasa. ¡Uff! Chucha. Se me lagué un poquito. Fuerte, fuerte, como tropea. Ah, que me gusta donde ponerse arrepentido. Es como speedcore, ¿no? Fuerte, fuerte, hace de mierda. Fuerte, 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 puerte, 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 Oh Bueno, muy bueno, muy bueno Estaba hardcore este, estaba hardcore Y sería la semana 3 esa Estamos con la 4 Vamos que nos Espera aquí Milf Oh my god Oh my god, la verdad que si es mil Bastante mil En este momento me gustaría jugar con una mano Chucha Muy genial Ah, lo weón, la música Ah, fallé Bueno, ardo Vamos, que sigue Tremenda milfroer Three, two, one Down Tududum to Eh?! Chucha ¿Viste los cambios de ritmo que tienen las canciones? ¡Muy bien logrado! Como que pierdo el combo cuando hago las fideos... Algo... A ver... Ahora hay que tocarla otra vez... Si, pierdo el combo con las fideos... Es raro... Pero está bien, está bien... ¿Otra más o seria? ¡Oh! Está rápido, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Estoy cambiando bastante en esto, sí! Pero... Está bien, está bien, estamos nuevos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Chucha! ¡Ahhh! 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 ¡A tanta velocidad el jueguito eh! Este se está yendo para mi favorito eh, junto con el del trap, está muy bueno ¿Atra vez el drop? ¡Ahhh! Pensé que venía a drop de nuevo ¡Ahhh! ¡Jajaja! Muy bueno, muy bueno Winter Orland Ok Invierno Orland ¡Ahhh! ¡Oh! ¡El papá y la mamá! Ok La gente mirando atrás como si nada La gente mirando atrás como si nada Pipo pa pam barempa Pipo pa pam barempa Pipo 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 pa pam Piola, 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 muy guano, muy guano Me encanta que todas las animaciones tengan el ritmo así en la música Están siguiendo el ritmo ahí Aquí está un poquito más veloz Cada vez se hace más difícil, eso ya lo tengo más que claro Piola, piola, piola Se les ve bastante felices batallando así que Supongo que lo están pasando muy bien a esta gente En realidad es como, tiene tono navideño está casi Buena, 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 buena Buena, oh what ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, qué mierda la cara de abajo Contra que no estoy enfrentando ¿Qué? ¡Me está cantando! Pero eso se llama Winter Horror ¡Qué miedo! ¡Gracias! Pero la animacidad está muy bien hecha, pero va mucho bien Ojo, recuerda a Halloween La película Halloween ¿Por qué estoy tan feliz cantando con ese limón? Es un limón, ¿sí? Mi habilidad de inglés son bastante bajas y que no entiendo muy bien lo que está cantando Pero me encantaría saber lo que está cantando Y además la cabeza que estaba arriba del árbol era de la MILF Senpai, ok Veamos, veamos como es Senpai Ah, yes, animación Como un juego de citas Me encanta ¡No! ¡Qué lindo! ¡Ah! Oh, pensé que era un doble Gracias. ¡Papá! 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 Hmm. Mmm, más... Chucha, ¿se enojó? No estaba al paro un gusano nuevo Chucha Ah, está intentando quitarme a la novia Esa es mi novia, dale, dale Claramente Bien dicho Se enojó, a ver Me encanta la cara de malote de mi personaje Estas canciones son como más fáciles que las anteriores encuentro Bro Uh Creo que me escuchó Uh Uh Ah, pues... ¡Uh! A ver qué me dice ahora... ¿Se enojará más? ¡Uh! Pero qué mierda le pasa a este juego, cada vez se pone más... ...brígido... ¡¿Qué?! Uy, voy a ir a... ¡¿Qué?! ...contacto directo con humanos reales después de haber estado atrapado aquí por tanto tiempo... ...y ella, de toda la gente... ...le haré a su padre pagar por lo que hizo... ...por lo que me hizo y a todos los demás... ...te derrotaré y haré... ...y tomaré tu lugar. No sé. Pero, weón, ¿qué es eso? ¡Verga! ¡Ojo! ¡Estaba muy bueno! ¡Ah, está muy bueno el tema! ¡Vá! ¡Ey! 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 ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Muy buena torta! Hey, 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 hey Me pregunto bastante por qué se está tornando tan oscuro el juego Está sufriendo esa animación. Mira la cara que pone. Wow. No puedo hacer nada contra mí. Oh, oh. No, se acabó. Ya son todos, ¿no? Sí, pucha. Está muy entretenido. Muy, muy entretenido. Ya, voy a jugar el total por... Joder, qué mierda. No entiendo cómo un tutorial puede tener la versión normal y la versión difícil, bueno. ¿De verdad cambian algo? No entiendo que no hay nada. No entiendo que no hay nada. Jejeje. Es el tutorial. ¡It's so good! Down Up Down Up Down Right Left Up Down Right Down Up Down Down Right Que bonita la melodía Y eso ¿Y eso? ¿Por qué? Muy bueno, muy bueno Hay un free play Hay un free play Ah, acertó las canciones Ah, muy bueno Esta que hace mucho mucho, esta Esta ¿Ya está? Eh, 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 eh Pa, 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 pa Muy bueno ¿Y esto cuál era la otra? La de milf o no Esta muy buena también Tremendo hard piece Y la de Esta, que buen tema Esos tres, definitivamente Top tres canciones de este juego Muy buenas Bonito el juego, bonito Muy bonito de hecho Me juego con ganas de más, la verdad Y al parecer se va actualizando por semana o algo así Porque, claro, como dice Es su Semana tanto, semana tanto Así que Esta buen ardo, me gusta Es muy, muy difícil Pero tiene su dificultad Esta decente, no, puse el tutorial Que yo te